Hola a todos, soy DomPJC y esto es un vídeo Rapid Duty sobre el mes de mayo, que me ha parecido bastante lamentable, sobre todo decepcionante y bueno, vamos a ello, no me quiero enrollar mucho, estáis viendo una partida de fondo de Overwatch sin sonido porque la había grabado y estaba explicando lo que estoy explicando yo ahora mismo en este vídeo, pero no se había grabado el audio, cosas que me pasan que son increíbles y maravillosas. En fin, vamos a ello, voy a hablar de 5 títulos, los cuales pues como digo me han parecido bastante lamentables, a ver, no todos, tengo que decir que es mi opinión, mi opinión propia y que un juego pues me haya decepcionado no significa que no me haya gustado o que no sea bueno. Hay mucha gente que es fan de God of War y el God of War 2018 pues le decepcionó bastante pero cuando lo jugaron y demás pues vieron que era la leche y les gustó y todo el rollo, así que una cosa no implica la otra. Bien, en cuanto a decepciones voy a hablar de 5 juegos y de 5 juegos 3 prácticamente son puta mierda, vale, así tal cual, 2 sobre todo y uno más que otro. Empezamos con el Ao Tenis, un juego que bueno salió mintiendo como muchos juegos en el cual prometen una cosa y luego no te la dan o luego es muy distinta y demás. Tiene cosas buenas como por ejemplo el editor o lo que viene siendo el modo de comunidad que obviamente apoyado con el editor pues es lo que hace que sea fuerte en ese aspecto, así que en ese sentido eso está muy bien porque hará que otros juegos de tenis pues intente copiar o se inspiren en lo que viene siendo ese editor, ¿no? Y haya ahí una competencia. Decir que, bueno, si alguien quiere saber una crítica un poquito mejor hecha y demás porque esto no es una crítica, simplemente es un comentario y una opinión así muy simplificada. Si alguien quiere ver una crítica de la Ao Tenis pues ya sabe que la tiene aquí en mi canal y además acaba de aparecer aquí en la parte superior derecha lo que viene siendo un... Es que ¿por qué coño me llaman siempre cuando me pongo a grabar, tío? Lo que viene siendo una anotación habrá aparecido ahí en la parte superior derecha y bueno que podéis ir. El problema de la Ao Tenis pues la jugabilidad, ¿no? Un juego de tenis o un juego en general si tiene una jugabilidad ya sea arcade, ya sea simulación, ya sea lo que sea, compleja o no, si la jugabilidad no va bien y no funciona correctamente el juego se queda atrás. En este caso, el Ao Tenis pues tenía una jugabilidad mala. ¿La sigue teniendo? Pues en parte supongo que sí, tengo que volver a jugarlo y tal, pero bueno, es una decepción y aún así, aunque ya la jugabilidad sea buena, ha sido una decepción. Lo ha sido. Supongo que en un año o dos años el juego podría ser muy bueno y será, a lo mejor, podría ser perfectamente el mejor juego de tenis de la historia en dos, tres o cuatro años. Pero de momento no va a dejar de ser una decepción de este mes. Pasamos al Tenis World Tour. Tampoco quiero playarme mucho, o sea, explicar mucho el contenido y demás, pero el Tenis World Tour es una puta mierda porque primero te lo han dado roto y segundo te ha faltado contenido. Contenido esencial como puede ser los dobles o el online. Así que eso me parece bastante lamentable. No voy a añadir más nada, o sea, una jugabilidad peor todavía que el Ao Tenis porque se queda trabado el muñeco y prácticamente eso. En cuanto a comentarios de que el Tenis World Tour es más simulador que el Ao Tenis, los cojones, porque teniendo en cuenta que no tiene online y dobles, pues ya es menos simulador. No es que la jugabilidad es más simulador. Me da igual que la jugabilidad lo sea. Si añadimos todo, ¿vale? Y lo unimos y tal, al final el resultado es que el Ao Tenis es más simulador, pero mucho más. En fin. Por cierto, además de la crítica del Ao Tenis, que ya está hecha, me gustaría hacer, y estoy intentando hacerlo y a ver si para esta semana tengo la crítica del Tenis World Tour, que yo espero que sí. Además de otro vídeo que sería la comparación de este juego con el Ao Tenis, lo cual creo que es muy interesante. Bien, pasamos ya directamente a otro juego, al Stay of the K2, un juego que también me ha parecido una puta mierda. Al principio parecía que estaba guay y demás, pero a las pocas horas, 3, 4 horas, pues se hace muy... Sobre todo, bueno, a las pocas horas tampoco, todavía estás entusiasmado, pero en 8 horas el juego se ha vuelto muy, 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 muy repetitivo. No vas a querer rejugarlo porque es muy repetitivo, no tiene historia y ya está. ¿El juego está bien? ¿Está no sé qué? Bueno, está regular, ¿vale? El juego está regular en sí, un 6 a lo mejor. Lo que pasa es que suspende totalmente, o sea, suspende a un 3, un 4 de nota. Si vemos que ha salido o salió en su día un juego anterior, que es Stay of the K1. Ese juego es mejor que esta segunda parte. Es mejor. Es cierto que no tiene online, pero aún así es mejor porque es que en online tampoco es que funcione perfecto, ¿no? En el segundo título. Este primer título tiene una historia principal que, bueno, puede ser interesante o no, pero es un poquito mejor. Los supervivientes también están muchísimo mejor. Tienes aliados, tienes enemigos, está todo muchísimo más, no sé, tiene más historia y muchas más cosas que hacer. Al menos te da que tiene más vida, que hay más cosas que hacer en toda la región. No solo lutear. Además, la dificultad es mucho más, es mayor que en el segundo título. En el segundo título es muchísimo más fácil y no te penaliza tanto por errores o por cansancio y tal. Decir que el segundo título añade mejoras, pero también empeora otras cosas. Por otra parte, decir que el segundo título lo tenía muy, muy, muy fácil para triunfar. Que era hacer una cosa muy fácil y era lo siguiente. O sea, primero, en primer lugar, el segundo título, por si no lo sabéis, han pillado prácticamente las mismas animaciones del anterior juego. Los mismos enemigos. Todo, obviamente, remodelado un poquito. Las mismas casas, edificios, los mismos tipos de base y prácticamente el mismo contenido. Todo eso es casi calcado e idéntico y casi que no se ha cambiado prácticamente nada. Solamente las texturas y eso. Lo cual hace que sea lamentable. Pero, a ver, es lamentable porque no se ha aumentado más cosas. Me explico un poquito. A ver, el Battlefield 3 estaba muy bien y el Battlefield 4 pues ha mejorado. Obviamente de salida era una puta mierda en PC, pero en el caso de que si lo comparamos el Battlefield 3 con el Battlefield 4 pues ha mejorado. Bueno, tiene mapas nuevos, tiene no sé qué, no sé cuánto, pero lo que viene siendo el motor gráfico es muy similar. ¿Vale? Las armas son muy similares porque tiene que ser así. Yo entiendo que el Stay of Decay 2 sea muy similar al 1 y que incluso pueda tener casi el mismo mapa, el mismo tipo de construcción de las bases, todo muy parecido. Eso lo acepto si luego me vas a hacer una mejora interesante en la jugabilidad o me vas a añadir más historia o me vas a añadir algo. Pero, si no me añades una mierda, pues obviamente el juego se queda en una copia mala. Es cierto que a lo mejor gráficamente está un poquito mejor, pero es que si no tiene historia, no tiene nada que hacer y encima el juego es facilísimo. Y lo único que tienes que hacer es pillar recursos, 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 recursos y no te dan otra cosa que hacer. Y que encima el pillar recursos es muy fácil. Y el único problema es que no tienes sitio para llevarlos a la base y que encima luego en la base tienes que descargarlo del coche para llevarlos arriba. O sea, eso es un coñazo auténtico. Lo cual es un fallo, es absurdo porque en el Stay of Decay 1 no era así. Tú ponías el coche y ya se te ponían todas las cosas dentro. Era muchísimo más sencillo. No me digan, no, es que así es más realista, no sé qué. Entonces quítame la banda sonora, ¿no? Porque en la vida real no te van a poner una banda sonora. ¿Entendéis? Pues eso, o sea, luego también estaba lo de las infectaciones. Que bueno, está bien, pero en cuanto te cargas a una o dos ya sabes cómo cargártelas y no es complicado. Por otra parte, luego también tenías, bueno, tienes algunas cositas de más. Pero eso que falta historia y faltan cosas que hacer. Ya está, simplemente lamentable. Siguiente juego, The Troiky on Human. Otro juego que madre mía, madre mía. A ver, yo ya sabía lo que iba porque había jugado al The Heavy Rain, ¿no? Y al Billion to Soul. Billion to Soul que era un juego de risa porque, madre mía, qué lamentable. Y yo ya estaba preparado para lo que me esperaba, ¿no? Me esperaba, pues, lo típico. Acciones, o sea, tomar decisiones que, bueno, yo decido una cosa y el juego hace otra. Decisiones que están mal explicadas, por así decirlo. Un título que no es el que corresponde. O decisiones que quiero hacer pero que no están para elegir. O decidir, no decidir nada. O lo que sea, ¿vale? Eso, pues, la verdad es que me lo esperaba. Así que lo acepto. Pero lo que no acepto es que luego trates. Y, por cierto, el juego acabo de subir el final hoy. Así que si queréis verlo antes de que den un spoiler, pues, no podéis ver. Lo recomiendo porque, a ver, el juego está más o menos bien. En cuanto a la historia y demás, está guay. El problema es el final. El final es el siguiente. Te vas con Marcus y Marcus lo aceptan, ¿vale? Aceptan a los androides estos divergentes. Y Marcus ha ganado y bla, bla, bla. Bien. Pero Connor no se rinde. Connor está ahí para destruirlo. Y, bueno, pues, te dan la decisión de disparar a Marcus. Y yo, personalmente, decido el dispararle. Le disparo. Pega el disparo. Y, a continuación, se ve la cámara que mira hacia la novia de Marcus. Y luego mira hacia Marcus. Y luego, pantalla en negro y se termina el juego. O sea, he hecho unas decisiones, pero no me ha estado la finalidad. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahí? ¿He decidido algo? ¿Dónde están las consecuencias de esa decisión? ¿Dónde están? No está. No está. O sea, no lo entiendo. Y eso me jode bastante. Porque, ¿qué? Al final el juego no ha tenido final. No lo he terminado. Yo me siento como que no he terminado el juego y no puedo terminarlo. Es como si se me hubiese bugueado. ¿Vale? Como si se te buguea un juego al final. Como se me bugueó, por ejemplo, en el... Este juego, el... Ah... El Mafia 2 se me bugueó en el final. Tenía que empezar un nuevo juego y, obviamente, decidí no empezarlo. Porque no me iba a poner a jugarlo de nuevo porque no me atraía lo suficiente. Así que, me quedé con la cara de tonto. ¿Vale? Me quedé con toda la cara de tonto. ¿Qué pasa? Que con este juego igual. Porque la... O sea, la consecuencia de esa decisión del disparo podría haber sido la siguiente. El disparo da a Marcus y lo mata. El disparo da a Marcus pero vive. El disparo no da a Marcus porque éste lo esquiva porque le había avisado a la novia. El disparo da a la novia porque la novia se interpone entre la bala y Marcus. Y luego, las consecuencias de ese disparo podrían ser las siguientes de... Pues, Connor muere porque los compañeros de Marcus se los cargan. O... Connor vive porque aún así lo perdonan. O Connor se da cuenta y evoluciona a ser un... 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 Un divergente. Porque al ver como la novia se sacrifica por él. Y piensa... Oh, tiene alma, tiene humanidad, no sé qué. Y ahora es de los buenos. No sé. Por ejemplo, ¿vale? Esto se me ocurre sin pensar mucho. Pero no. Han decidido no mostrar nada. Lo cual hace que el juego no tenga final. Y me quede con la cara de tonto. Porque, en serio, podéis ver la reacción que tuve. Porque es para fliparlo. En fin, pasamos al último juego que sería el Pokémon. Que no ha salido. No es un juego que haya salido. Pero sí que se mostró un trailer el día 29 de mayo. Si no me equivoco. De Switch. ¿Vale? Switch. Pokémon en Switch. El cual, pues, dije... Estras, chaval, que chulo, no sé qué. Pero que va. Para nada. Porque el juego es una copia. O es más bien el juego de móvil. El Pokémon GO. Pero para Switch. Lo cual tiene sentido, ¿no? Porque ha generado muchos ingresos y tal. Pero, en serio, really, really, really. Me esperaba otra cosa y me ha decepcionado. No digo que sea un mal juego. Porque seguramente será un buen juego. Pero, bueno. Es lo que hay. En cuanto al juego. Pues, me parece que se puede luchar contra entrenadores. Por lo que he escuchado. Aunque no he visto nada. Lo que sé seguro es que el capturar a los Pokémon. Se captura con la Pokémon. Igual que en Pokémon GO. Y ya está. O sea, no tienes que habilitarlo. Nada. Así que, bueno. Pues, para fliparlo un poco. En fin. No sé. Dejadme en los comentarios qué opináis al respecto de este vídeo. También qué opináis de la partida. De aquí la personaje esta. No sé si habré puesto también la partida que jugué con Mei. Que me mola mucho Mei. Y, bueno. ¿Qué pensáis de Overwatch? ¿Os gusta Overwatch? ¿Por ejemplo queréis que lo suba al canal? Alguna partida de estas rápidas. Todas, por cierto, son competitivas. Que no sé si lo he dicho. Y no sé si se habrá mostrado. Pero era competitiva de la novena temporada, creo. O décima. La temporada que sea. Y, bueno. Dejadme en los comentarios lo más importante. Que si para vosotros. Qué juegos han sido muy malos. Y qué juegos han sido buenos. O los mejores de este mes de mayo. Y prácticamente eso. Creo que tenía que deciros algo más. Pero se me ha olvidado. Se me ha ido totalmente. Y eso. Decidme cuáles han sido vuestras decepciones del mes de mayo. Me gustaría leerlo. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Como siempre. Que cada vez somos más. Somos más y mejores. Porque siempre me encanta de tener gente. Gente. Personas. Que con educación. Que respetan. Y que comparten sus puntos de vista. Sin insultar y sin nada. Y eso la verdad es que me gusta mucho. Lo dicho. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que hayáis disfrutado al menos de la partida de fondo. Y nada. Un saludo. Y hasta más. Adiós.